Cuando aparece que Ana conoció a alguien. Acabo de conocer al amor de mi vida. Hoy en el subte me choqué con una chica. Fue mágico. ¿Qué pasaría si una chica se enamora de la novia de su hermano? Seguramente trataría de evitarlo. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Me mandó una parada, me tengo que hacer cargo. Además tiene amigas que arman todos los planes posibles para que ellas terminen juntas. Uy, parece que el gato se come un pajarito. Un pajarito sin plumas. Son unas taradas. Sí, esto está más largo que pujera tantas. Ana tiene un plan. Llegar y conquistar. ¡Sigue ese aula! ¿Qué, Laura? ¿Qué me querés decir? ¿Me amás? ¿Me amás? Plan B. La primera serie LES argentina para internet. El emisero me tiene harta. Me mandó 15 mensajes el día de hoy. ¡Ana! Solo con un click. Estreno mundial. Marzo 2009. Para calmar la ansiedad podés entrar en www.planbelaserie.blogspot.com. La B es corta. ¿Cuál es tu planeta? No es tan fácil saber cuándo una chica es gane. ¿Es obvio?